Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó al lugar de aquel lugar, Maanaim, entendido aquí dos campamentos. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Dom. Y les mandó diciendo, Así diréis a mi señor, Esaú. Así dice tu siervo Jacob, Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos, y siervas. Y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte. Y cuatrocientos hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó al pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en dos campamentos. Y dijo, Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, y que todas las verdades, toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado, pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Doscientas cabras y veinte machos, cabríos, doscientas ovejas y veinte carneros, treinta camellas, paridas con sus crías, cuarenta vacas y diez novillos, veinte asnas y diez borricos. Y lo entregó a su siervo. Cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, Pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada. Y mandó el primero, diciendo, Si Esaú, mi hermano, te encontraré y te preguntaré, diciendo, ¿De quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mis señores Esaú. Y aquí tú también, él viene tras nosotros. Mandó también el segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquella manada, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú, y cuando le hallaréis, y diréis también, He aquí tu siervo Jacob, viene tras nosotros. Porque dijo, apaciguaré su ira con el presente, que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento.